buenas paso para presentarte esta leche que seguramente la has visto en supermercado se mejoró traerlo a la dietética por su buen aporte de proteínas vamos a estudiar bien este alimento como ingrediente tenemos leche descremada lo cual significa que está reducida en grasas tiene concentrado de proteínas lácteas y tiene lactasa que es la enzima que ayuda a digerir la lactosa que es el azúcar de la leche acá como podemos ver lactosa 0 está desdoblada en estos dos monos a caídos glucosa y galactosa de proteínas podemos ver que tiene 4,6 cuando una leche común tiene cercano a 3 gramos de proteínas bueno gracias total y 0 tiene agregados de vitamina a c y d como no tiene lactosa es de fácil digestión como es alta en proteínas ayuda a la recuperación muscular y como es alta proteína te va a dar mucha más saciedad es sin tac así que parece que es un muy buen alimento digno de estar en una dietética gracias